¿Cómo funciona el veneno del pez escorpión? Antes de nada, aclarar que estamos hablando de este pez escorpión, que también se llama pez león, y no este otro pez escorpión, que también es conocido como pez araña. Nuestro pez escorpión está equipado con varias espinas poseedoras de glándulas venenosas que contienen una mezcla de neurotoxinas. La peligrosa y potente toxina es letal para muchas especies marinas, pero nosotros tenemos mejor suerte. En humanos, los efectos duran un máximo de dos días y puede causar, además de una dolorosa herida, fiebre, vómitos, calambres y, en casos graves, insuficiencia respiratoria y circulatoria. No es imposible morir por la picadura de este pez, ya que podría ser alérgico a sus toxinas, aunque no es lo habitual. Así que, si has sido picado por él, acude a un hospital sin pensártelo dos veces.